16, partida, la largada es bastante pareja, por la parte interior de la cancha viene el caballo sin dudar con Benidorm a pelear por el, eh, Sindabat con Benidorm a pelear por el primer lugar, quedó en el tercer puesto, plazo fijo, cuarto y último sin dudar, Sindabat por dentro, Benidorm por fuera, están peleando el primer lugar en el clásico gradisco de la temporada oficial de 1986, domina ligeramente el caballo Sindabat, insiste por fuera Benidorm, viene sin dudar para el tercero, plazo fijo, corre en el cuarto y último lugar, en 23 segundos exactos, los primeros 400 metros Sindabat adelante, insiste Benidorm para el segundo, el caballo sin dudar corre tercero y avanza plazo fijo por dentro para el cuarto puesto, sigue dominando Sindabat pero su propio compañero de llave sin dudar desplaza por fuera y se viene a comprometerlo en 46-1, los 800 Sindabat por dentro, sin dudar por el centro, Benidorm para el tercero y plazo fijo, corre mucho en los finales por la parte interior, sin dudar desplazando por la parte exterior de la cancha, se viene sin dudar con Rubén Huerta a dominar el clásico gradisco, les gana el 4 sin dudar, número 4 con Rubén Huerta, ganó sin dudar, segundo Sindabat, tercero plazo fijo, cuarto y último Benidorm.